hola buen día yo tenía mucho tiempo que no grababa vídeo este me habían preguntado mucho que cómo se le ponía lo que es el soclo cuando las paredes están cubiertas con tabla roca entonces ahorita voy a empezar a hacer precisamente esta parte aquí como pueden ver aquí está el término de la tabla roca siempre tiene que estar un centímetro por encima del piso para que no se moje cuando se trapea y aquí bueno esto ya ya lo coloque como pueden ver lo voy checando con la escuadra sí y acá pues tengo ya cortados para poderlos y los presentando como están sin pegar entonces la idea es exactamente igual que como se hace en una pared normal ahorita les voy a ir dejando tal vez fotos para que vayan viendo pero es prácticamente lo mismo ahorita si puedo les grabo el proceso y se nos comentaba es exactamente igual la mezcla de de cemento y aquí no le estoy poniendo pega piso porque no tengo ahorita pega piso pero le pueden poner pega piso le pueden poner cemento de hecho tengo otra área en donde lo hice así y me quedó bien no he tenido problemas entonces este ahorita le digo van poniéndolo lo colocan y van checando con su escuadra que les vaya quedando bien en caso de que no quedara bueno pueden ir dándole unos pequeños golpecitos con algún martillo de goma para que vaya quedando bien y pues vamos a seguirle aquí podemos ver que ya puse el siguiente igual checo escuadra pueden ver va quedando bien de todos modos siempre hirviendo que vaya dando si pueden irlo presionando con la misma escuadra para que vaya quedando mejor ahorita les voy a enseñar la parte donde aquí como pueden ver ya está pegado de hecho ya tiene su terminado y todo y se pega exactamente igual es lo mismo bueno aquí podemos ver ya como quedó un chaflancito ya incluso pues ya tiene algunos días terminado bueno amigos así se los presenté es muy sencillo la verdad es que claro no tiene una terminación así súper guau pero funciona sí entonces este pues bueno ahí ahí se los dejo ojalá le sirva y pues próximamente ya me voy a poner las pilas para subirles más vídeos sale bye